Con mi más grande respeto, con humildad y franqueza Hoy he compuesto estos versos con mi más honda tristeza Pues me voy a referir a aquellos que su grandeza Nos legaron al morir su talento y su nobleza Voy a comenzar mi canto por la marina llanera Llena de sueños y encantos, orgullos de Venezuela Donde un diabago sumando una gran pluma naciera Que sembró por mil caminos, admiración pa' su tierra Que hizo de florentino con el diablo la leyenda Alberto, Albelo, Torrialba, te fuiste pero te esperas Tu amigo Romero, Bello, Juan de los Santos, Contreras Que va cantando en el alma como buscando una estrella En el pueblo equinaquillo de la región cojedeña Nació Pedro Emilio Sánchez, una pluma sin fronteras Que Dios lo tenía en su altar, lástima que se muriera En tierras de Nueva York, bien lejos de Venezuela La pluma de Otero Silva esta noche se recuerda Por eso llorar quisiera y no pudiendo lo hiciera Donde andará Carmen Rosa con honorio en casas muertas Que para Mara y Ortiz fue en la tumba del poeta Canción manza para un pueblo bravo por naturaleza Entre cujías y dolor, entre visión y protesta Llegó una bicha adentro como una vez lo dijera Abrazando mil verdades de balcón a mi primera En cuarico mil sollozos por otros que se los fueron Oscar el de Canago, yo declamador quien te oyera En las cuencas de lunares malas fina quien te viera Dedicando tu cantar a la zaraza coplera La soma artigo y te nombro y tu recuerdo me vela La enseñanza de tu Silva un llamado hecho poema Callejo se anda buscando espérame donde quieras En el tiempo de volver te llamo para que vuelvas Cajón de Arauca, pureño, cantirita, marmoleña Ha tomado el cimarron, el camilán ya no vuela Tigrele, maja, guarito, guayabita, sabanera Ángel justo y oro, yo la otra gloria guariqueña